Y ahora es momento de recibir a nuestro invitado del día de hoy. Estoy hablando del ingeniero Roberto Jiménez Barúa, expresidente de la regional de la ARP en Caazapá, a quien ya le doy nuevamente la bienvenida. ¿Cómo estás, Inge? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Gatiuja? Un gusto recibirte de vuelta. Y gusto de nuevo por participar y darnos un poco el espacio, ¿verdad? Para poder expresarnos como productores. Bueno, como siempre tenés mucho para compartir con nosotros, y estamos en un escenario bastante complicado, bastante complejo, diría yo. Este año para la ganadería paraguaya ha sido bastante difícil en líneas generales, por eso queríamos hablar un poquitito contigo, conversar, y que nos cuentes un poquito también desde tu perspectiva, desde lo que ocurre en Caazapá, desde la experiencia también de los productores. ¿Cómo estamos? Y bueno, para aclararte también que ahora se renovó Fundasa, Fundación de Salud Animal dejaron otra vez como presidente ahí de Fundasa Caazapá. Siempre yo digo que el altruismo de voluntariado hay que ir formando, ¿verdad? Porque no hay tiempo, el tiempo es oro y el altruismo es lo mejor que hay, ¿verdad? Sobre todo en nuestro gremio, ¿verdad? Entonces para aclararte un poquito de eso, ¿verdad? Y bueno, por Caazapá tuvimos buenas lluvias, a Dios gracias. Los abrevaderos, los arroyos cargaron en estas últimas precipitaciones, ahora anuncian nuevamente, ¿verdad? Les recibimos a las nuevas autoridades, la Policía Nacional, al director Ramón Aquino, el comisario principal, y el jefe de seguridad ciudadana, Ricardo Cáceres. Muy buenos profesionales. Para nosotros es importante esa relación por el tema de seguridad, Cateo. Si bien tenemos la geo y estamos un poco en conectividad y de alguna forma solventamos esa logística ayudando, esa relación queremos que crezca, así como tenemos CENAXA, que es un APP con un poco con la rural y que nos va muy bien. También la relación con la gobernación y los 11 municipios que hay en Caazapá. Igual el Ministerio Público, así como jueces fiscales. Porque hablando un poco de seguridad, tratamos de construir eso, como somos institucionalistas, queremos que las instituciones se potencien y que ejerza su rol como tal, por ahí un poquito va la mano, ¿verdad? Y eso involucra a productores chicos, medianos, grandes, ¿verdad? Así que ese es un poquito el panorama. Y por otro lado, la agricultura que va avanzando sostenidamente en campos naturales ya ahora. También la forestación y también el silbo pastoril. Así que Caazapá está recibiendo un poco de sus vecinos, Itapúa, Alto Paraná y Caguazó. Y ahí un poquito yo quiero instalar a las autoridades, tanto de Caazapá como de la central. Porque de repente tenemos, yo digo, no es solamente invasión de propiedad, sino invasión del medio ambiente. Con el afán y el cartelito del medio ambiente, a veces trancan los proyectos. A veces uno igual tiene toda esa licencia ambiental, pasa por todas las instancias, uno tiene las documentaciones y empieza a ponerle vecinos a protestar con su municipio. Y ahí empiezan el pedido de trancar de aquí a allá. Entonces, invasión del medio ambiente. Otra invasión es como tercera también que se está, de alguna forma está penetrando, en la invasión del recurso humano, en que nos quieren de repente marcar la cancha en el ámbito del recurso humano, aún estando bien las cosas. Entonces, como productores tenemos varios frentes. No solamente ambiental, no solamente del clima, que tenemos esta expectante de la humedad, de la lluvia, sino también de los precios. Los precios realmente estuvieron siendo los protagonistas en estos últimos tiempos, ingeniero. Precios que realmente bajaron, bajaron muchísimo. Regionalmente hacíamos también la comparativa y Paraguay tenía el precio más bajo. Así mismo. Cuando uno ve la bendición que tenemos de nuestras tierras, de nuestro clima, de la gente, de lo que trabajamos, una alta producción. Ayer justamente estuvimos en una de las ferias que manejan genética y lanzan al mercado, ya no es el gobierno ni el Estado, sino de privado a privado ya. Prácticamente no hay traspié, no es que le necesita al Estado para avanzar en genética, avanzar en producción, en tecnología, sino ya es de privado a privado. Un sector privado que ayuda a otro sector privado ofreciéndole su servicio. Y en ese aspecto crecimos mucho. Entonces tenemos linda producción de calidad, ahora tenemos que vender. Y sabemos que el 70% tenemos que quitar afuera, si no es más. Los grandes inversionistas saben eso. Entonces ahí estamos atados de pie y mano. Y tenemos la esperanza que este gobierno nos dé una mano en ese aspecto. En transparentar las cosas no es fácil. Nosotros siempre estamos abiertos al diálogo. Los frigoríficos, ponerle que seamos 150 mil productores, 15 frigoríficos, el 10% de los frigoríficos significativos, que también manejan Argentina, Brasil. Y el funcionamiento imaginativo nuestro, el cortisol, esa hormona que te hace pensar cosas a lo mejor no son. Pero si nos sentamos y transparentamos y ponemos las cosas en orden, la relación crece y la credibilidad y confiabilidad mutua crece. Me refiero a las industrias. Es la industria que ellos pueden bajar en Brasil, pueden aumentar acá, o bajar acá y aumentar en Uruguay según las circunstancias y la situación. Y son capitales, yo diría, de repente muy pesados. Nos cuesta llegar a donde llegamos y si no vendemos para empatar los que hacen confinamiento, saben bien que su punto de equilibrio es 3.2 dólares la carcasa. Si nos deciden eso, vienen abajo. Y nosotros estamos por abajo de 3. Entonces, no hace falta muchos cálculos. Entonces, sobre todo en Cazapá, que es una producción de extracción, de desmamante. Entonces, si los invernadores, los confinamientos, nos están recibiendo, y entonces tiran al piso también el precio, ¿verdad? Entonces, sucede una disparada, bueno, ¿quién se queda? Porque sencillo es, yo me voy y quiero adquirir la góndola y no traduce lo que realmente es, ¿verdad? Claro, totalmente. Ustedes siempre, eso es lo que siempre solemos mencionar, el productor no recibe lo que nosotros vemos quizá reflejado en supermercados, porque muchas veces, como me decías, se le ataca mucho al productor, ustedes se están enriqueciendo, se están haciendo millonarios, están ganando muchísimo dinero porque están vendiendo justamente la carne a precios elevados, por eso al consumidor final también se le presentan estos precios, pero en realidad la cadena de valor no funciona de esa manera. El que menos dinero recibe es justamente el productor. Y en toda producción, me atrevo a decir, en toda producción, y sobre todo eso que es la tierra, aquí estás, kilos o litros de producto, que tienes que ir gestionando con la tecnología y con todo eso, recibimos luego menos. Y solamente la pasión heredamos de los abuelos también y nos lleva adelante, ¿verdad? Y hacemos lo que hacemos. Entonces, digo, muchas veces yo, vos querés proveerte alambre, insumos veterinarios, combustibles, repuestos, y todo eso fue subiendo, 5, 10, 15, 20%, o hubo guerra en tal parte, o no sé qué, el dólar, y eso va subiendo. Entonces a la hora de tomar nosotros nuestro insumo, de comprar, nos marcan la cancha y nos venden. Subió y vos no tenés otra opción que comprar esa sal mineral, tenés que darle a tu animal o ese forraje o esa sanitación. Y tenés que comprar. Y a la hora de comprar, nosotros tomamos el precio. No, no es que nosotros ponemos el precio. A la hora de vender nuestro producto, tomamos también el precio. No podemos marcar ni prever ni, entonces la previsibilidad, para que cuando vos te vayas al banco y le decís, quiero un crédito a corto, a mediano, a largo plazo, bueno, ¿cómo, cuál es tu proyecto? ¿Qué es lo que querés? ¿Cómo vas a hacer? Y llegaba el momento de, el precio no se dio como esperamos. Entonces hay que irte otra vez a suplicar, ver cómo hacer, para paliar lo que antes con dos o tres camiones solucionábamos nuestra situación financiera, ahora tenemos que solucionar con cinco o seis. Un ejemplo nomás doy. Entonces, nos sentimos un poco con esa situación de a quién vamos a recurrir y decimos otra vez, vamos a tratar de interactuar. Ministerio de Industria y Comercio, la Cancillería, el IPC, lo que decimos, el índice para que se genere una suerte de diálogo. Además, sentarnos a hablar y aplicar la fórmula de ganar, ganar. No es que nosotros, sino que ganamos todo. Nosotros somos los conciudadanos nacionales los que pensamos así. Pero sabemos que las grandes inversiones en frigoríficos son transnacionales. Ingeniero, yo sé que hay mucha gente que ve el programa o que de repente después ve nuestras entrevistas en el canal de YouTube que no son del rubro, son personas que de repente no se dedican a la ganadería, son personas que no están involucradas. Y cuando hablamos de precios o hablamos justamente de estas complejidades que está pasando el sector, se preguntarán, pero, ¿qué tienen que ver los precios bajos? ¿En qué impactan? ¿O por qué los precios están bajos? Me gustaría que pudieras vos explicarle también a la audiencia un poquito como productor y con toda tu experiencia, ¿qué es lo que determinan los precios? ¿Qué es lo que determina que los precios del ganado estén arriba o estén abajo? ¿Y por qué justamente estamos todos tan preocupados por esta baja que tiene el ganado nacional? Genial, genial es tu pregunta, genial. Si a mí me va bien, si yo vendo, no es para mí. Esa gente que está esperando, que te dice, ingeniero, usate por el trabajo, vamos a esperar, esa limpieza, esa limpieza de pastura, ese alambrado que vos querés hacer, ese poste que querés confeccionar, ese puente, en fin, las mejoras que uno quiera hacer en la propiedad, sea chico, mediano, grande, para avanzar en la producción. Tenemos mucho por hacer, ese silbo pastoril que vos estabas calculando, ahí va la plata. Si vos vendés, pagás tu cuenta, te sobra, ahí está la gente que te está esperando. Los proveedores de insumos, cuántos chicos jóvenes que se reciben, te llaman acá, mira, tío, estoy acá, mira, de tal gremio, el chiquitito, la producción pequeña que quiere potenciarse. Y si nos sobra, vamos a esperarle, ese, ¿y cuándo? Ellos son, todo lo que nosotros producimos sobre la superficie de nuestra tierra, al final de cuentas, más tarde o más temprano, se va hacia ahí. Una feria, se tiene que hacer la ambientación, aparece una decoradora, pa, 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 arregla, mira dónde se va. Una maestra, que le enseña, por hora, a un hijo de un productor o de un personal, mira dónde va a parar. Esa inmobiliaria que está pagando, la vez pasada me decía el chofer de un trajanado, yo antes hacía por mes tanta vuelta, y ahora bajó mi, y adquirí un compromiso justamente en Roca Alonso. Me dice, adquirí una propiedad, me endeudé, y yo pensé que mi negocio iba a hacer tantos giros de camiones, me deflete, y eso bajó, y me dice, me está forzándome. Entonces, es lo que decimos nosotros, la cadena de valor afecta. Del pedazo de la torta, nosotros nos quedamos un chiquino, no es. Parece como un plagueo, pero es una realidad, esa es una realidad. Y si nos va bien, empieza a irle bien a todo, incluso al ente público, porque te pone al día con tus impuestos. Entonces, tenemos mucho por hablar, y si a nosotros nos potencian, el comerciante mismo, si le va bien al sector productivo, incluyendo la parte pecuaria, al sector productivo, en el caso de Cazapá, en la zona de Maciel, un distrito de los 11 distritos, la gente empezó a alquilar sus piecitas, porque entró la forestación con todo, son emprendimientos grandes, y necesitan de muchos recursos humanos. Entonces, los emprendimientos que se dan, y echan mano del sector agrícola, en este caso, para convertir en kilos de carne, como decían los uruguayos, que ustedes están sobre granos, que nosotros tenemos que comprar, importar muchas veces. Ustedes tienen acá. Entonces, convertir esos granos, y nuestra electricidad al mismo tiempo también, en que eso se produzca, eso se va a revertir en una mano de obra impresionante. Entonces, un poquito va por ahí nuestro tema. Excelente.